Amigos, bueno, hoy estamos acá en Hola México, Feón Festival 2022. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un concepto de que acariciar el mundo se acaricia de diferentes maneras. Y hoy lo estás haciendo a través de la participación en esta gran película. Háblanos un poquito, ¿cómo llega el proyecto esto a tus manos? ¿Cómo decides tomar esa gran responsabilidad de darle vida? Pues empezó todo porque yo estaba actuando mucho y quería tener un bebé. Y mi esposo le dijo, oye, estaría súper padre si hiciéramos una película donde la filmáramos una vez al mes, una vez para su verano. Y dijimos, oye, eso estaría súper diferente, súper interesante, tipo como la película Voy, Cuento, ¿no? Entonces empezamos a hacer eso. De hecho, al principio, yo tuve una pena que fue muy difícil. Es una de las cosas más difíciles que he vivido. Y también como el que me di cuenta que era una vulnerabilidad que estuviera yo filmando mi embarazo, ¿no? O sea, como que son cosas que no piensan. Pero bueno, volvimos a reclamar la película, me volví a embarazar. Y tres meses después llegó la pandemia global. Que igual, completamente inesperado, no era algo que pensábamos que iba a pasar. Y tuvimos que volver a escribir el guión para poder seguir filmando. Y tuvimos que incluir la pandemia. Entonces, la historia cambió completamente. O sea, de lo que nosotros habíamos escrito a lo que ustedes van a ver, es otra película completamente. Pero tuvimos que tener muchísima creatividad de volver a inventar de qué se iba a tratar la película para poder seguir filmando y para poder seguir usando mi embarazo real. Porque ese era parte del chiste de lo que queríamos hacer. Entonces, si nos parábamos por mucho tiempo, conocíamos a saltar como esa parte tan padre y auténtica de ver un embarazo real en tiempo real. Entonces, lo que terminó pasando es que capturamos la pandemia en tiempo real. O sea, no sabíamos que eso iba a pasar, pero terminó pasando. Y pues fue un proyecto súper, súper interesante. Y precisamente yo creo que ese ha sido el punto que los críticos han traído a la atención de que es una película no basada en hechos del pasado, sino del presente. Sí. Hechos reales. Y pocas veces las películas se llevan al cine precisamente así con cosas tan reales como lo que hemos estado viendo contigo. Y ver que estás compartiendo un embarazo en tiempo real y todo. Te felicitamos por eso y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sigue acariciando el mundo con cosas tan maravillosas como esas. Muchísimas gracias. Gracias.